¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul! Bueno, pues ya estamos aquí, un día más, y hoy, amigos míos, tal y como os prometí, os traigo un tema maravilloso. Un tema increíble, un tema súper, súper, súper interesante y también necesario, como siempre decimos aquí en Mundo Azul. Siempre se juntan, pues bueno, esos pequeños factores que son temas interesantes, temas de investigación, pero además son temas, casi podríamos decir, de vanguardia, temas que están a la orden del día y temas que más tarde o más temprano tendremos que resolver, tendremos que indagar sobre ellos para poder realmente tener un juicio, si no acertado, que no es que tengamos un juicio desacertado, sí con la mayor información posible o con algo de información, por lo menos. Porque realmente el tema de hoy, el cambio climático, o mejor dicho, la mentira del cambio climático, es un tema que trae cola, trae cola dentro del mundo en general y también dentro del mundo del misterio. Bueno, amigos míos, agarraos en vuestros asientos porque lo que hoy vamos a hablar aquí creo que va a sentar precedentes y si no sienta precedentes es que realmente somos infinitamente tontos, infinitamente estúpidos y no conocemos el mundo en el que vivimos, o mejor aún, nos tienen tan controlados, que por otro lado es cierto, a mí al primero, que ya llega un punto en que no sabemos, no tenemos perspectiva, no tenemos capacidad de historia y que la ciencia adalide siempre del conocimiento y la investigación, aquellos que siempre se lleguen con la verdad o con un empoderamiento de yo soy la bandera del futuro y el progreso, están todavía más atados, más retorcidos, más ahogados en todo lo que es el tema del poder, más de lo que nos quieren contar. Amigos míos, hoy en Mundo Azul, la mentira del cambio climático. El cambio climático se define como una variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual se ha popularizado, que se debe a un aspecto antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante observaciones y modelos teóricos. Para ello, recopilan un registro climático del pasado de remoto de la Tierra basado en evidencias geológicas a partir de sondeos geotécnicos de perfiles térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y la fauna, como crecimientos de añillos de árboles y de corales, procesos glaciares y periglaciares, análisis isotópicos y otros análisis de las capas de sedimento y registros de los niveles del mar pasado. Cualquier variación a lo largo del plazo observado a partir de estos indicadores, proxies, puede indicar un cambio climático. Los modelos de circulación general se utilizan a menudo en los enfoques teóricos para intentar reconstruir los climas del pasado, realizando proyecciones futuras y asociar las causas y efectos del cambio climático. Como siempre hacemos, hasta aquí leemos. Esto es un cambio climático, un cambio cíclico. Algo que se produce. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay unas características, en otros serán otras diferentes, en el que influyen los aspectos orbitales, los aspectos por donde esté pasando en ese momento la propia estructura, por llamarla de alguna manera, de la Vía Láctea, nuestro propio planeta, que también está en movimiento, la cacho de pedazo de bola de fuego que nos está alumbrando, a mí me hace mucha gracia esos que intentan tener seguridad en la vida y dices, amigos míos, ¿veis el espacio? El espacio es en la nada. Vives en un trozo de roca flotando en mitad de la nada, alumbrado por una bola de fuego un millón de veces más grande de donde tú vives y pretendes la seguridad. Bueno, pues esa bola de fuego enorme y ingente también lanza tormentas, tormentas solares que desbarajustan, que afectan en las mareas, que afectan en el clima, que afectan en las personas, que afectan en los instrumentos de todo tipo y que de una u otra manera influyen y determinan el clima. Bien, esto sin contar con otro tipo de cosas que quiero que entendáis a la hora de comprender el tema del cambio climático, que es mucho más amplio de lo que nos quieren vender, que yo básicamente, y digo yo, ¿vale? No sé vosotros cómo lo tendréis en el funcionamiento en la cabeza, intento siempre estar un poco a la vanguardia, a la orden del día, pero yo básicamente lo que entiendo del cambio climático es que el ser humano, por utilizar coches, vestirse con pieles, comer comida de carne, ser un poco menos que un cáncer en el mundo, es el que está destruyendo el planeta y el clima y el que está haciendo que los casquetes polares se deshagan y que los pobres ositos no tengan donde vivir, está cambiando faunas y está cambiando floras del mundo entero, está desertificando el mundo y nos está dejando a todos sin recursos de ningún tipo y no contentos con eso encima, nos está ahogando porque están subiendo los niveles del mar. Evidentemente somos peor que las chicharras que se comen, las cosechas y el ser humano es lo único anacrónico, lo único que no encaja en la naturaleza, cuando es una absoluta mentira. Amigos míos, la edad de la Tierra es de unos 4.500 millones de años, la vida apareció en ella hace unos 3.800 millones de años y los homínidos hace unos 4 millones de años. La Tierra primitiva tardó unos 700 millones de años en moderar sus altas temperaturas. Amigos, nos vamos enfriando, antes el mundo era una bola de fuego y ahora ya no lo somos, ¿por qué? Porque evidentemente, y eso es una prueba científica que nadie quiere entender ni quiere comprender así, el mundo se va enfriando cada vez más, ya que antiguamente había un intenso bombardeo de meteoritos y la elevada radiactividad de volcanes y de compuestos químicos que había en el planeta. Después la Tierra ha pasado al menos por 5 eras glaciales, se cree que muchas más, pero se han descubierto como mínimo 5, épocas de temperaturas bajas y formación de casquetes de hielo en los polos, amigos míos, así como en continentes enteros, y no hace mucho, invadiendo Europa, el norte de África, Europa y el norte de África, casi nada, la mitad de Norteamérica durante millones y millones de años. También hubo en la historia de la Tierra épocas, poner la oreja que esto es lo más interesante, en las que las temperaturas medias fueron notablemente más altas, por ejemplo, en el Paleozoico, inferior entre 600 y 430 millones de años. Las temperaturas globales medias eran de unos 22 grados centígrados, permitiendo un gran desarrollo de las especies de seres vivos, que se conoce como la explosión cámbrica. Perdonad, porque a veces es que, de verdad, es que no puedo con este tipo de cosas. Esto es historia, esto es también ciencia, esto también es educación. Más adelante, en el Cretácico, la época de los dinosaurios, se estima que las temperaturas globales medias de la superficie terrestre pudo alcanzar valores entre 20 y 24 grados centígrados. ¡De media! ¡De media! En comparación a los 15 grados de media que tenemos hoy en día en el planeta. Ahora, me parece que estaba en 17 grados. Esta diferencia fue mayor en las latitudes medias y altas donde las aguas oceánicas estaban entre los 10 y los 20 centígrados más cálidas que ahora. O sea, 10 veces o 20 veces más cálidas, más calientes de lo que hoy en día estamos. ¿Vale? Y así eras y eras y eras. Eras y situaciones y momentos históricos en los que había mucho más calor y momentos en los históricos en los que había mucho más frío. Hace 3, de 3 a 2,5 millones de años, se acentuó el enfriamiento del mundo. O sea, el proceso por el cual estamos pasando es un proceso frío. Desde entonces se suceden periodos glaciares en los que se forman casquetes de hielo en Norteamérica y en el norte de Eurasia. Y periodos interglaciales, o sea, periodos entre que hay más frío y de repente hay una época de menos frío, una época un poco más baja, las temperaturas son más moderadas, que esos donde de repente los casquetes polares y las glaciaciones desaparecen, desaparecen, desaparecen de forma casi, no voy a decir repentina, porque evidentemente son miles de años, pero a lo mejor en cuestión de 10.000, 15.000 años. De hecho, se sabe que uno de los procesos de cambio fue hace apenas unos 6.000 años. Y estamos dentro de ese proceso en el que de repente se enfría, de repente se calienta, y son ese proceso interglacial del que estamos hablando. O sea, imaginaros, todo esto yo no lo sabía hasta hace apenas unos meses, donde yo me he puesto a investigar, he intentado ver, he intentado contrastar la información del tema del cambio climático, y es vergonzoso, os lo puedo asegurar. La oscilación térmica de los ciclos glaciales ha ido aumentando, sobre todo en el último millón de años. O sea, sé que los glaciares o los interglaciales, además de que vamos cada vez más a un enfriamiento técnico de lo que es el planeta en sí, los interglaciales, o sea, sé, los momentos o los espacios, las conjeturas en donde esas temperaturas de repente, sin querer, a pesar de estar pasando por un momento frío, de repente se estanca y vuelve a haber unas temperaturas elevadas. Eso ha habido cada vez más, o ha habido una fase diferente, pero dentro del propio proceso de estas fases y de estas mediciones. Y ahora quiero daros unos datos y ahora os voy a dar mi opinión. Los niveles de CO2 atmosféricos han ido en continuo momento desde 1940, desde la revolución industrial. Eso es innegable, o sea, eso es una cosa que quien lo niegue es que es tonto de remate. Pero la temperatura real de la Tierra, la temperatura global de la Tierra, iba en disminución en ese momento. Y no fue hasta 1975 cuando ésta comenzó a aumentar continuamente hasta nuestros días. Lo que supone, amigos míos, y si no, decirme a vosotros el qué, que en realidad el CO2 no es el causante directo del aumento de la temperatura global, que es otra cosa que no nos dicen del calentamiento. Que el CO2 emitido sí puede hacer un efecto invernadero, pero que no se emite lo suficiente lo primero, que es un proceso en el que hay otro tipo de gases, efectos invernaderos, que producen ese efecto invernadero de forma mucho más acentuada, y que hasta 1975 o 70 estábamos en completo enfriamiento cuando la revolución industrial empezó en el 30 o 40, ¿vale? O sea, es increíble que nos estén diciendo este tipo de cosas, porque yo la verdad es que no lo sabía, vamos, lo desconocía por completo. O sea, me estáis diciendo que apenas hace unos 50, 60 años que la Tierra empezó a experimentar un proceso de calentamiento que los científicos han dicho que es por el CO2, pero el CO2 realmente no empezó a subir hasta... O sea, cuando empezaron a acumular realmente las cantidades de CO2 fue 4, 5, 6, 7, 30 años antes, y que el proceso de calentamiento ha ocurrido hace 50 años. No hace 50, 60, 70, 80 años, sino hace 50. Con lo cual, la relación entre CO2 y calentamiento global empieza a descuadrar. Pero vamos a seguir intentando encontrar aquí un punto o un nexus. La influencia del vapor de agua en el cambio climático es un proceso del cual no se habla y es mucho más fuerte, mucho más potente. De hecho, el vapor de agua conforma el 95% de todos los gases invernaderos, siendo así el que más afecta la temperatura terrestre, y no el CO2, amigos míos, que apenas conforma el 0,054% de toda la atmósfera terrestre. ¿Cantidad de CO2 producido por el hombre? Se afirma, en algunos estudios que no se quieren mostrar, que de ese 0,054% de CO2 que se haya presente la atmósfera, los humanos son responsables al menos del 1% o del 2%, casi rozando el 3%, siendo los océanos, por muchísimo, los principales emisores de dióxido de carbono. Y luego, los volcanes, luego las plantas y luego los animales. ¿Vale? Los humanos producen no más de un 6 o un 7,5% de gigatones de CO2 al año, mientras que sólo los animales y las plantas producen 150 gigatones de CO2 a la atmósfera. Y ahora me vienen los animalistas, y ahora me vienen aquellos que dicen que los seres humanos somos un cáncer a la Tierra. Pero es que seguimos. Vamos a utilizar el conocimiento que tenemos en la cabeza. La influencia del Sol, amigos míos, que este es un factor increíble, sobre ese famoso cambio climático. Teoría de la variación del Sol. Esta teoría sobre el calentamiento global, defendida por algunos científicos, afirma que la actividad solar está directamente ligada a los cambios climáticos. Existe concordancia muy exacta entre las mediciones de la actividad solar y el cambio de temperatura global. Y se afirma que el presente y continuo calentamiento global se debe a un aumento de la actividad solar en las últimas décadas de forma cíclica. Con lo cual, amigos míos, todos aquellos que afirman que contaminamos, que sí, que contaminamos muchísimo, que somos unos guarros, que somos unos adefesios, que somos unos cabestros, que tiramos mierda al mar, que matamos animales a diestro y siniestro, que utilizamos de forma incesante, de forma ingente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor para generar economía, para generar capitalismo, para la casi autodestrucción, casi el consumo compulsivo de cosas que no necesitamos. Como decía Tyler Durden, en el Club de la Lucha, si no habéis visto esa película, es increíble, porque él es un anarco primitivista que os cuenta su propio sueño de lo que les gustaría, vivir en el propio siglo primitivo, en donde el ser humano única y exclusivamente vivía con las cosas de sus manos, con el material de sus manos, producía sólo lo que necesitaba, se vestía con pieles, eso es, quitando evidentemente a la vestimenta de pieles, eso es a lo que nos quieren abocar, no a un consumo responsable, no a un consumo equilibrado y equitativo, no, porque si fuera así, se levantarían de sus puñeteros asientos y nos mostrarían las tecnologías que ya tienen, que ya tienen, tanto a niveles de combustibles, que no son combustibles, tanto a niveles de patentes e inventos, que solucionarían la vida, tanto a nivel de consumo, por ejemplo, en alimentos, que pueden producir hasta 50 y 60 veces más del propio alimento, y estoy hablando en granjas de cultivo, en grandes superficies de huertas, o sea, imaginaros, el suplir cierto tipo de alimentos cárnicos, o el, en vez de sobreexplotar el producto cárnico, como pasa en muchos lugares, en vez de hacer eso, un consumo responsable, que yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, como digo, el tema de los combustibles fósiles, que hay muchísimos tipos de recursos, para la utilización, que hoy en día se conocen, las empresas lo saben, pagan patentes, destruyen a personas, y matan y asesinan a seres humanos, y compran a los mejores cerebros, para que todo eso no se sepa, que el ser humano tiene recursos ilimitados, y que hoy en día, en pleno siglo XXI, ya se han descubierto, además de vacunas, o remedio para el 90% de las enfermedades, amigos míos, también para los recursos de sobrepoblación, desabastecimiento, sequía, cambio climático, consumo desproporcionado, todo eso ya hay recursos, pero nos siguen vendiendo, que el ser humano, es el problema y es el cáncer, y luego encima, son tan desgraciados, que lo asocian, a un problema y a un cambio climático, que saben de sobra, que es un proceso, que influye, y que nada tiene que ver, con la contaminación del ser humano, que funden varios factores, que entre ellos, es un proceso cíclico, de la tierra, entre ellos, es un proceso solar, la cacho de pedazo de bola, de fuego, que nos alimenta, y que lanza tormentas solares, que cambian por completo todo, y que incluso fijaros, fijaros cómo será, y afecta una cosa a la otra, y todo en sí, es un propio ecosistema, que esto es una noticia, que tampoco se sabe mucho, y es que la luna, se va alejando cada vez más, ¿sabéis por qué se va alejando? Por las mareas internas, de la propia, del propio mar, de la propia tierra, está empujando a la luna, a alejarse más, no terminará alejando, si no terminamos, terminaremos sin astro, en el cielo, o sin, sin luna, al lado de nosotros, me parece que se, se terminará alejando, unos 5 millones de kilómetros, no mucho más, ahora está a un millón de kilómetros, de la tierra, y está cerca relativamente, ¿vale? Pero a lo mejor, en cuestión de 25 millones de años, termina a unos 5 millones de kilómetros, con lo cual, fijaros la variación, que es, no hay menos en comparación, pero somos nosotros, entre comillas, o las propias mareas, las que están empujando, a ese pedazo de trozo de piedra, fuera de nosotros, fuera de nuestra órbita, o más que propiamente, fuera de nuestra órbita, la están empujando, magnéticamente, y la están alejando, que menos, que no una bola de fuego, o esté influyendo en nosotros, que menos, el paso no estacionario, porque no estamos estacionarios, la Vía Láctea no está estacionaria, el universo se mueve, amigos míos, y el universo se mueve, en base a un espacio, y ese espacio compartido, ese espacio está en movimiento, con lo cual, ahí hay unas energías, ahí hay unos gases, hay unas fricciones, hay unos movimientos, hay unas, ¿cómo deciros?, unos acoples, de atracción magnética, entre unos y otros, de gravedad, que influyen, y de qué manera, y de qué manera, influye la gravedad, y la posición de los planetas, y el paso determinado, de esa Vía Láctea, de ese planeta Tierra, y de otros muchos planetas, cómo influye en el cambio, de nuestro planeta, para que nos vengan, como gilipollas que somos, para influir en nosotros, de una forma decisiva, en el que el ser humano, cáncer de este mundo, nos hacen una mezcolanza, ahí entre el consumo, nos hacen una mezcolanza, entre los verdes, entre ama tu tierra, entre las gallinés, y el cambio lingüístico, nos hacen un consumo, o sea, nos hacen un popurrí, ahí entre izquierdas y derechas, nos meten política, nos meten adoctrinamiento, de pensamientos, nos venden odio, a nuestra propia raza, al ser humano, venden odio, al propio progreso, que amigos míos, el progreso, es así, cualquier ser, de procedencia animal, que en un universo, que nos conocemos, o al menos, no lo conocemos de tal, pero, viendo, cómo es, la propia evolución, todo ser, que haya evolucionado, desde un estado animal, hasta lo que somos ahora, necesita haber evolucionado, de una forma, si no idéntica, muy similar, amigos míos, porque el ser humano, es una criatura, que vive en un medio, el cual, le tiene que abastecer, y el cual, de una forma u otra, él se tiene que beneficiar, de ese medio, evidentemente, con unos fines, con una lógica, con unos parámetros, con un equilibrio, pero es así de sencillo, si yo soy un omnívoro, un ser humano, no se puede alimentar, constantemente, de, 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 legumbres, constantemente, como diría mi abuelo, de hierba, no se puede estar, no se puede volver, vegetariano, de la noche a la mañana, no puede volverse, ni siquiera vegetariano, ya vegano, ya tampoco tomar ningún tipo, de productos lácteos, o nada, que proceda de un animal, le estés matando, o no le estés matando, no amigos míos, el ser humano, es omnívoro, el ser humano, necesita, de una serie de energía, y necesita, un tránsito, de pasar, por ejemplo, de, los fósiles, que sí que es verdad, que estamos muy atrasados, en comparación, al ciclo, de evolución, en el que estamos, pero aún así, hay una determinación, económica, que no es tan fácil, de salvaguardar, de la noche a la mañana, se destruirían, cientos de miles de empleos, se caerían las economías, hay un abastecimiento, que no podemos olvidar, eso sin contar, a, una serie de protocolos, también a la hora de fabricación, a la hora de, que, que, que también se tienen que llevar a cabo, ya se están eliminando cada vez más plásticos, se están eliminando, pero que, bajo ningún concepto, las emisiones, de una u otra manera, que el ser humano pueda producir, a la tierra, o la contaminación, que el ser humano pueda producir, a la tierra, tienen la responsabilidad, directa, del cambio climático, eso, es algo, producto, de un cambio cíclico, del propio mundo, y un cambio cíclico, del ecosistema universal, alimentado, por una forma, una bola de fuego ingente, que encima, es radiactiva, y que tiene una serie, de composiciones, que nos afectan, de forma, muy directa, esto, es lo que nos, nos quieren vender, ¿por qué? porque hay toda una empresa, y toda una industria, eh, que nos vende constantemente, esto, como si fuera, un evangelio, tanto que no les gustan, las religiones, y tanto, pues son, la nueva religión, el nuevo pensamiento, y pobre de ti, como vayas en contra, de ese pensamiento, de que el ser humano, es escoria, viva, el mundo, la tierra, los animales, y los verdes, que eso es lo que dicen, y luego, empresas como Greenpeace, que pertenece, ni más, ni menos, que, a la familia Rockefeller, que tiene industrias, y tiene monopolio del mundo entero, de, de, de zapatos, de ropas, de gasolina, en la cheloi, de, 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 de armamento, de, de todo, y me viene una empresa de Greenpeace, perteneciente, al mayor, mmm, contaminador, y al, mayor genocida del mundo, me viene a decir, lo que yo tengo que hacer, o lo que no tengo que hacer, salvemos a las ballenas, amigos míos, Greenpeace, está en, eh, establecimientos alimenticios, donde, eh, se invierte dinero, en la caza de ballenas, como nos comemos esto, Greenpeace, coge a los niños, de países, eh, en subdesarrollo, y los pone a trabajar, por una miseria, Greenpeace, tiene acciones, en armamentos, los Rockefeller, tienen patrimonio mundial, y es, eh, dueño de medio mundo, de empresas, que contaminan, que no contaminan, ¿sabéis qué? Hace mucho tiempo, hubo una señora, que no es santo de mi devoción, en muchos aspectos, pero que en otros sí, que dijo, el futuro, amigos míos, es la energía nuclear controlada, ¿cuánto hemos escuchado, en las noticias, en los dibujos, en los Simpsons, que la energía radiactiva nuclear, era un peligro, para el mundo, los residuos nucleares, nos iban a contaminar, iban a volver a nuestros niños deformes, iban a generar, un mundo completamente devastado, y ahora se está volviendo a ello, porque además de ser menos costosa, es una energía mucho más limpia, que los propios fósiles, a los que hemos contaminado, muchísimo, es una energía, que da mucho más abastecimiento, y es una energía, que bien controlada, bien administrada, y bien focalizada, es el propio futuro, amigos míos, es una mentira enorme, todos, es un contueño, de despropósitos, de calamidades, de juego, de máscaras, en donde nos están incitando, y nos están diciendo, lo que tienen, y lo que no tienen que hacer, que venga la Greta Zumbe, en un tren ecológico, y me diga, lo que tengo que hacer, o lo que no tengo que hacer, cuando la señorita Greta Zumbe, tiene todo pagado, y por haber salido, cuatro veces en una televisión, y ser ahora el estandarte, como es por ejemplo, Emma Watson, de las feministas, ahora ser el estandarte, de, liberemos a la tierra, del ser humano, me venga a mí a decir, con una vida normal, y con, mi accesibilidad, al mundo del mercado, del consumo, etc, etc, que no vaya a utilizar, baterías de teléfonos, por ejemplo, cuando el teléfono, está integrado en todo, que no utilice ordenadores, cuando tengo que hacer, simplemente, mis propias transacciones, con un ordenador, porque voy, a la caja, y cada vez hay menos dependientes, y encima me incitan, a que depende de tipo, hay cierto tipo de procesos, que yo tengo que hacer, a través del ordenador, que no consuma televisión, o como, que me vista con qué, con ropa sintética, cuando el 75% de la ropa, que se vende, ya sea sea en mercadillos, o ya sea sea en tiendas, todas están hechas, exactamente de lo mismo, de poliéster, de, de, de cosas contaminantes, que vale que no sean, a lo mejor, animales, que no estás matando animales, para vestirte, pero estás utilizando, cosas contaminantes, exactamente igual, me dice hace un tiempo, y aquí es la mayor contradicción, del mundo entero, una mujer, ay, es que no tienes que comer animales, es que, ya os digo, que es como una religión, el tema del cambio climático, el tema del veganismo, el tema de, salvemos a las ballenas, el tema, que está muy bien todo eso, pero utilizando la cabeza, es como una religión, que se mezcla con la política, que se mezcla con lo social, con los intereses, con lo económico, con un contueño, de oscuridad brutal, me viene a decir a mí, que yo no consumo en coche, que no como animales, que es que soy un asesino, que es que no sé qué, y sabéis, donde trabajaba, en una fábrica de pollos, y todavía me dice la tía, es que tengo que pagar mis facturas, pues como todo Dios, o qué voy a hacer ahora, por el cambio climático, no utilizo el coche, y cómo voy a trabajar, ah, no como carne, y si mi hija a lo mejor, o yo, o mi mujer, tiene algún tipo de problema, y no puede alimentarse solo, porque tiene algún tipo de problema, de calcio, que es lo que dan las verduras, muchísimo calcio, y tienes calcificaciones en el riñón, o en el hígado, que pasa, yo tengo que alimentar, no que me muera, que me dé por culo, ¿verdad? Ay, soy muy ecológico, y así, con el cambio climático, exactamente igual, voy, cojo los contenedores que veo abajo, los separo en bolsas, y me creo que soy súper ecologista, y doy todavía clases de morales a los demás, cuando cogen esos mismos residuos, los juntan todos, y los meten, y los procesan a la vez, y encima estoy quitando, de mi dinero para que hagan eso, y encima estoy quitando a personas, de puestos de trabajo, porque todo eso lo hace una máquina, pero ¿a dónde hemos llegado? Somos estúpidos, nos han quitado una parte del cerebro, y por eso no pensamos adecuadamente, pero ¿qué bola nos están metiendo? El IPCC, la investigación científica del cambio climático, una patraña absoluta, hay miles de científicos en el IPCC, vale, los mejores científicos, ¿por qué son los mejores científicos? Porque hay otros muchos científicos, que no están a favor del cambio climático, y que se hartan, y están activas, y por pasiva, diciendo que el cambio climático, además de ser algo cíclico, del propio planeta, revierte en otros procesos, completamente diferentes, a la contaminación del ser humano, que va, aparte, a que seamos unos cabestros, y tengamos que contaminar menos, o tengamos que ser más responsables, en el medio en el que vivimos, para ser un poco más responsables, como para las generaciones futuras, y evidentemente, no destruir, poner procesos de facilitación, al cuidado del medio ambiente, a los animales, y eso, pero que no nos vendan la moto, que no nos cuenten una película ingente, y que no nos intenten sacar más dinero, vendiéndonos una película de ciencia ficción, sobre que el ser humano, tiene que pagar más dinero, porque es un cáncer para el mundo, y es que el mundo se va a ir a la mierda, ten cuidado, y ten miedo, y paga más, y compra lo que yo te digo, y haz lo que yo te digo, y mientras tanto, empresas verdes, que protegen el planeta, facturando miles de miles de millones de dólares, y empresas que pertenecen a otras empresas, empresas verdes, o empresas ecológicas, que pertenecen a otras empresas, que ya solo esas empresas, contaminan más que todo el mundo, todavía no he visto a Greenpeace asaltar, una empresa de Rockefeller, ¿por qué? porque Rockefeller tiene el 95% de las acciones de Greenpeace, ¡ay amigos míos, acabásemos! es una mentira, como una casa, la mentira, amigos míos, del cambio climático, ser responsables, ser responsables, ser consecuentes, yo mira, voy por la calle, veo a alguien tirar una colilla al suelo, o veo tirar un pa... mierda por guardarme papeles, y luego cojo una basura, y lo intento tirar, pero que no me vendan la moto, que tengo que tirarlo aquí, allá, allá, no, no amigos míos, que no me vendan la moto, que me tengo que poner esto, que me tengo que poner lo otro, intentaré ser lo más consecuente posible, intentar que sea producto nacional, algo de lo que vamos a hablar en Mundo Azul, y estoy preparando un vídeo, que va a ser brutal, de consumir producto nacional, todo, intentar que todo sea de producto nacional, eh, asociado con un tema, del convivir del propio país, al que vamos evocados, y al que realmente vamos a ir a la destrucción, como no tengamos un concepto de unión, de que todos somos lo mismo, pero bueno, eso es al margen, que me van a decir lo que ponerme, cómo vestir, lo que pensar, cuando ellos tienen el pensamiento, más estúpido, e insostenible de todos, por Dios, eh, por Dios, acordaros de esto, el ejemplo que os he dado, de la tía que me viene a intentar moralizar, sobre no comer carne, sobre no comer mucho el coche, sobre la luz, sobre no sé qué, y luego trabaja en una fábrica de pollos, despiezando pollos, y me dice que es que tiene que comer, pues como todo el mundo, amiga, como todo el mundo, es solo poder hacer cierto tipo de personas, que aún así, pasarán por cánones y patrones, que les harán consumir en otros aspectos, o bajo otras circunstancias, y les pondrán a la par conmigo, y equiparados con todo el mundo, porque todo el mundo, no se puede salir de la sociedad, y puede hacer lo que les salga de los cojones, porque estamos gobernados, por una serie de poderes, que nos mienten, y que nos manejan como a títeres, amigos míos, la mentira del cambio climático, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, espero que os haya servido, que os haya ayudado a pensar, por favor, importantísimo, darle a like, compartir el contenido, si os gusta, comentarme al máximo, en los vídeos short, que voy colgando, que espero que os gusten, esas reflexiones, que voy haciendo, esos momentos, en los que tengo el día, para comentaros cosas, para interactuar con vosotros, la pestaña de comunidad, que la tengo un poquito abandonada, pero también estoy ahí, el grupo de Telegram, de Mundo Azul, 152 miembros, y las redes sociales, donde me podéis seguir, y como no, la historia de Luis Salazar, en el comienzo, que dentro de poquito, os voy a dar también, algunos matices, sobre mis nuevas obras, sobre mis nuevos proyectos, a nivel literario, chicos, os quiero, muchísimas gracias, por estar ahí, y nos vemos, en el próximo vídeo.